El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha presentado al primer equipo de trabajo de la nueva etapa del PSOE de Andalucía tras su nombramiento como secretario general. Su equipo está compuesto por 11 mujeres y 10 hombres y entre sus prioridades está el municipalismo, la lucha contra el cambio climático y el feminismo. El objetivo de Espadas es ensanchar la mayoría social de la izquierda en Andalucía. Juan Espadas ha asumido este viernes la secretaría general del PSOE de Andalucía tras concluir el proceso de recogida y presentación de avales activado para ello. Espadas, que ha sido el único precandidato tras imponerse las primarias, ha presentado un primer equipo coordinado por el diputado por Jaén, Felipe Sicilia. El también candidato socialista a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha dicho asumir con orgullo el liderazgo del partido en Andalucía en sustitución de Susana Díaz. Este primer equipo está conformado por 10 hombres y 10 mujeres con una media de edad en torno a los 40 años y entre quienes figuran 7 alcaldes, 5 concejales, un senador, una senadora y un diputado nacional. Son compañeros y compañeras con experiencia, con ilusión, con muchísima fuerza que quieren arrancar este primer equipo de impulso al proceso de participación pública probablemente más grande que se ha hecho en la historia de Andalucía por una organización política. Además se ha comprometido a trabajar para que las comunidades gobernadas por socialistas acudan a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se aborde el modelo de financiación autonómica y local con una propuesta coherente. Voy a hacer mi trabajo como socialista para que la propuesta de los socialistas en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera sea coherente. Ya veremos si la política en este caso y la propuesta de los populares es igual de coherente entre unos territorios y otros. El nuevo secretario general ha señalado que trabajarán para elaborar un proyecto de progreso para generar debate y propuestas por medio de la escucha activa y así recuperar la confianza de la sociedad andaluza. Espadas ha ofrecido su mano tendida para colaborar con las ocho ejecutivas provinciales con las que ya se han reunido las últimas semanas. En las próximas fechas presentará un segundo equipo que será la comisión organizadora del Congreso Regional que el PSOE de Andalucía celebrará los días 6 y 7 de noviembre. Gracias.